De regreso a Línea Directa y queremos anunciarle a nuestro público, mire que a partir de hoy tenemos una encuesta en nuestra página de Facebook, Línea Directa TV. Si usted fuera a votar ahora, ¿por quién votaría para candidato a la gobernación o por quién piensa votar? Mira, ahí están los seis candidatos. Ricardo Rosselló, David Bernier, María de Lourdes, Santiago, Rafael Bernabé, Alexandra Lugaro, Manuel Cidre, entre a nuestra página de Facebook, Línea Directa TV. Los resultados los vamos a dar en este programa el martes primero de noviembre, una semana antes de las elecciones. Vamos a estar diciendo qué piensa nuestro público sobre quién podría ser el gobernador de Puerto Rico. Continuamos hablando con el candidato precisamente a la gobernación del Partido del Pueblo Trabajador, Rafael Bernabé. Le voy a robar unos minutos a este segmento para seguir hablando de la economía. Profesor Bernabé, despido de empleados públicos, privatización de corporaciones como la Autoridad de Energía Eléctrica o Acueductos, consolidación de municipios y otras medidas que se han hablado. ¿Estarían dentro del plan de trabajo del PPT algunas de ellas para mejorar la economía de Puerto Rico? Te faltó uno, Don Agiu. Sí, bueno, para empezar con lo que señalaste inicialmente, en Puerto Rico durante la última década, del 2006 para acá, se han eliminado cerca de 90 mil empleados públicos. ¿En cuánto tiempo? En una década, 10 años. Se han eliminado 88 mil empleos públicos en Puerto Rico. Es decir, el gobierno de Puerto Rico, a nuestro modo de ver, se ha ido reduciendo progresivamente. Toda esta discusión de que si el gigantismo gubernamental, etc., nosotros nos parece que ese no es el problema del gobierno de Puerto Rico. No es el tamaño, no es el gigantismo, no es que esté creciendo desmedidamente. Hay un problema de mal gasto, hay un problema de mala utilización de recursos, hay un problema de corrupción. Nosotros hemos planteado toda una serie de propuestas para ir mejorando eso, pero el despido de empleados públicos no es lo que hace falta en Puerto Rico. De hecho, hay algunas áreas de servicio que yo creo que se ha reducido demasiado el personal de empleados públicos en Puerto Rico. El sábado pasado yo fui a una colecturía a hacer un trámite y había una fila que salía de la oficina y le daba la vuelta a la manzana de afuera. Y terrible. Entonces nadie puede plantear, mira, aquí sobran empleados públicos, aquí lo que hace falta es gente que esté trabajando y que esté atendiendo al público en esta agencia. Sabemos que es posible que haya otras agencias o que en esa misma agencia haya empleados que no estén cumpliendo su función. Yo te doy un ejemplo ahora que salió en la prensa hace dos días. La Autoridad de Energía Eléctrica anuncia que va a subcontratar con unas empresas privadas el desenganche, ¿verdad? El despejar las líneas, etc. Hay gente en Energía Eléctrica que puede hacer eso. ¿Cómo es que tú estás contratando gente de afuera para hacer un trabajo que tenemos el personal en Energía Eléctrica? Las uniones, los sindicatos, los trabajadores lo plantean. Nosotros podemos hacer esto. Estamos dispuestos a hacer esto. Entonces en vez de utilizarnos para cumplir las funciones que tenemos que cumplir, se subcontrata. O sea, ustedes no visualizan la privatización como parte de... No, la privatización de Energía Eléctrica. A nosotros nos parece que hace falta una transformación profunda de Energía Eléctrica. Lo que nosotros vemos, mira, el panorama de la privatización, ¿cuál sería? El que se ha propuesto. Tú privatizas la generación de Energía Eléctrica. Inmediatamente tú vas a tener un conflicto porque va a estar la Comisión de Energía del Gobierno, que es la que va a tener que establecer, porque tiene que establecer cuáles son las tarifas que van a poner estas empresas, porque si no, nos suben las tarifas hasta sabe Dios dónde y nos ahogan. Ya lo que les interesa es sus ganancias, no es el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Inmediatamente que tú establezcas unas tarifas, estas empresas van a empezar a decir, no, hay que subir las tarifas porque con los costos que hay, las ganancias no son suficientes. Y vas a estar completa todo el tiempo con un chantaje. O nos suben las tarifas o nos vamos y les entregamos el sistema de nuevo. O te van a poner otro chantaje. O nos suben las tarifas o no podemos hacer el mantenimiento necesario. Y si algo se daña, entonces las compañías privadas van a decir, ah, se dañó porque es que la Comisión de Energía no estuvo dispuesta a subir las tarifas. Vamos a estar en una guerra constante con estas compañías. Y después de 15 años de esa guerra, igual que ahora estamos en guerra con las aseguradoras privadas en salud, o tuvimos en guerra con las compañías privatizadoras en acueductos, ¿te acuerdas? Que tuvimos dos compañías privatizadas tratando de... ¿Verdad? Exactamente. Y después de 15 o 10 años de pelea con las privatizadoras de energía eléctrica, vamos a decir, ay, bendito, el experimento de privatización no funcionó. Los millones de pesos que metimos en la privatización no funcionaron. Vamos a coger el sistema de nuevo para reconstruirlo, que fue lo que debimos haber hecho desde el principio. Entonces nosotros planteamos, no vayamos por ese camino de la privatización, vamos a transformar energía eléctrica con participación de los trabajadores, con participación de los que necesitan ese servicio. Vamos a limpiarlo de la corrupción como fue en una época. Yo mencionaba el otro día en un foro, yo casi nunca cuando hablo de estos temas hablo de cuestiones personales o de anécdotas, pero allí se me salió. Mi abuelo trabajó toda su vida en energía eléctrica. Era administrador de la planta hidroeléctrica de Río Blanco y fue parte de esa generación que electrificó a Puerto Rico. Quien llevó la electricidad a todos los campos de Puerto Rico, a todas las casas de Puerto Rico, quien electrificó este país fue la autoridad de Fuentes Fuliales, que era como se llamaba en aquella época, que era una empresa pública y que era un ejemplo de eficiencia y era un ejemplo de dedicación y era un ejemplo de limpieza, de administración. Y yo no veo ninguna razón por la cual nosotros no podamos recuperar toda esa... Pero profesor, era igual que los políticos, los políticos de antes. Era de limpieza, de personas ahorradas, personas trabajadoras. Y en el tiempo se han ido... Pues tenemos que recuperar... Pero ¿dónde están las uniones, profesor? ¿Dónde están las uniones hoy en día? Porque se están hablando de privatizar. Pero sin embargo, no oigo los alborotos que estaban cuando el PNP en el gobierno. O sea, oigo, hay como una paz laboral, una paz entre todas las uniones. ¿Dónde están los líderes? Bueno, mira, yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. Yo quisiera que hubiese más movilización, pero la realidad es que tampoco se puede decir que ha habido completa paz laboral. Cuando el gobierno de Alejandro García Padilla aprobó la ley 66, ustedes recuerdan, temprano en el 2014, una legislación que fue a congelar muchos derechos de los trabajadores en Puerto Rico, hubo una gran cantidad de movilizaciones. Se movilizó la UTIER, se movilizó el sindicato de acueductos, se movilizó el sindicato de la autoridad de carreteras, se movieron una serie de uniones para protestar en contra de esas medidas. A mí me consta porque yo participé en muchas de esas actividades. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, yo quisiera que el movimiento obrero puertorriqueño estuviera más activo, estuviera más movilizado. ¿Pero a qué se debe eso, profesor? Porque usted sabe, y podemos hablar de conciencia y de realidad, que cuando está el PNP, las uniones aquí, por cualquier cosa, enseguida forman un alboroto. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, yo estoy en desacuerdo con eso. O sea, yo creo que la mayoría de las uniones protestan, han protestado en contra de ambos gobiernos. La realidad es que ha habido medidas que han provocado mayor rechazo porque, vamos a decir, han sido más agresivas en contra del pueblo trabajador. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando el cierre gubernamental, que fue el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, y cuando se impuso el IBU inicialmente, hubo una gran cantidad de movilizaciones en contra del gobierno de Aníbal Acevedo Vilá. En la época del gobierno de Aníbal Acevedo Vilá se dio la huelga de los maestros. ¿Ustedes recuerdan? De la Federación de Maestros, que fue una huelga bastante combativa. Es decir, no se puede hablar de que las uniones simplemente luchan contra el Partido Nuevo Progresista y no contra el Partido Popular. Yo creo que tenemos que hablar de las debilidades del movimiento obrero en Puerto Rico. Yo te doy un ejemplo de una estadística que es terrible para mí. En el sector privado en Puerto Rico, el 1% de los trabajadores están organizados sindicalmente. A pesar de que nuestra constitución reconoce, no las leyes, la constitución del Estado Libre Asociado reconoce el derecho a organizarse sindicalmente a la negociación colectiva y reconoce el derecho a la huelga. Y la realidad es que ese derecho en Puerto Rico se ha ilegalizado por los patronos privados. En Puerto Rico, hoy en día, en una empresa privada, tú anuncias, como tienes derecho a decir, según la constitución, yo quiero organizar una unión en este lugar y quiero reunirme con mis compañeros de trabajo para organizar un sindicato y quiero que se hagan elecciones para ver si nos queremos organizar. Ese trabajador al otro día está despedido. Es ilegal, es inconstitucional. Él va a reclamar en el Departamento del Trabajo, le va a tomar tres años eso. En lo que hace todo eso, se destruye toda su situación económica. Así que nadie se puede dar el lujo de hacer eso. Y en la práctica han convertido el derecho de uno a organizarse sindicalmente en algo que es ilegal en Puerto Rico. Lo han negado ese derecho. Y yo creo que si queremos una democracia fuerte, tenemos que hacer válido ese derecho de los trabajadores a organizarse y poder negociar sus condiciones de empleo y de trabajo. Le robamos bastante al sistema de educación, pero nos quedan tres minutos. ¿Cuál es su propuesta para la educación? Si nosotros creemos que el sistema de educación hay que transformarlo de arriba a abajo, hay que transformar la organización de las escuelas, hay que transformar el currículo, hay que transformar la manera en que se distribuyen los recursos económicos. Tenemos que asegurarnos que los recursos del sistema burocrático que existe hoy en día llegan al salón de clase. Eso no se puede hacer en contra de los maestros, que es como siempre se ha hecho en Puerto Rico, ver al maestro como el enemigo. Tenemos que pedirle mucho al maestro porque le damos al maestro y la maestra los recursos que necesita para poder funcionar adecuadamente. Eso incluye justicia salarial para los maestros, un salario mínimo inicial para los maestros de 3 mil dólares. Y asegurarnos que tenemos una estructura participativa en que son los maestros y los padres los que pueden discutir cuáles son las necesidades de nuestra escuela, de nuestro sector escolar, qué es lo que necesitamos y cómo deben utilizarse los recursos. Ese principio de democracia que podemos ir más en detalle, de cómo se implantaría, tiene que ser el principio fundamental. Aquí siempre se trata de arreglar la educación de dos maneras, o con reformas desde arriba, que un nuevo secretario impone esta reforma, muchas veces en contra de los docentes y sin la participación de los docentes, o alguna variante de la privatización, los charter schools o alguna variante de eso. Nosotros planteamos, como te dije, una tercera alternativa. Ni las reformas desde arriba, ni la privatización, sino la democratización del sistema educativo con la participación de los que están involucrados en ese proceso. Eso podría conllevar que la escuela pase a la comunidad y que sean los propios padres en la comunidad, quienes administren como se intentó en alguna ocasión. Bueno, yo creo que debe pasar a la comunidad en el sentido de la participación de la comunidad en las decisiones que se toman. Yo creo que las escuelas deben seguir siendo propiedad y parte de un sistema público unificado. Tampoco me parece que sea buena idea lo que se ha planteado como la municipalización, que sería entregar las escuelas a los municipios, porque eso me parece que generaría una gran desigualdad. Tendríamos escuelas muy buenas y muy bien equipadas en unos municipios ricos y escuelas muy mal equipadas y muy pobres en municipios pobres. Y nos parece que ese no debe ser el objetivo, ¿verdad? Tenemos que mantener un sistema unificado que garantice a todo el mundo una educación de excelencia. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, desde ahora le doy el primer turno a la licenciada. En el próximo segmento vamos a hablar de seguridad que trae el Partido del Pueblo Trabajador en el asunto de seguridad del país. Regresamos en breve. ¡Gracias!